¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de RebusX Estamos en el mapa de Favela, sorprendientemente Empezando en defensa, como no, jugando en esta zona del mapa Que literalmente nos traemos pues toda la partida Jugando en esta zona del mapa La verdad, como las bombas están en el mismo sitio Hay otra zona que está literalmente al lado de esta bomba Pero quitando que la bomba de B o la bomba de A está ahí Literalmente, y una de estas, en este caso la de A Se mantiene, ¿no? Pero bueno, es una cosa que no le encuentro mucho el sentido Pero ahí está Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a tirar aquí una pequeña Zoro Vamos a poner una Zoro también por aquí La verdad Y nada, vamos a dar de caña, amigos Ya sabéis que un like, una subvención se agradece muchísimo ¿Vale? Así que vamos a ver qué podemos hacer Vamos a poner esto aquí también por si se dice en ruso O lo que sea Ojo con esto Vale, exacto Es que tengo a mi colega ya aquí No sabía yo que ya Me podía pegar una velocidad de este señor Bastante importante, ¿no? Malo Ok Malo Qué susto me ha pegado No lo he escuchado, tío Tengo otro tío aquí De milagro, ¿eh? Literalmente ni la he visto Pero hemos hecho un buen brinco Bueno, el último está arriba Vamos a aguantar aquí El tío va a subir arriba El tío está allá arriba, de hecho Ah, no Reponiendo munición Vaya puto Vaya puto pringado, tú Vaya puto pringado, tú Voy tirando drone y todo, tío A ver qué hace este pavo Yo lo tengo aquí a mi derecha Malo Voy a aguantar aquí, la verdad No le tengo por qué piquear Malo ¿Qué está en la ventana? Sí, está en la ventana Aquí abajo Malo Aguanta, bro Aguanta, aguanta Vamos a ver Te hemos de fusero Pero, bro Eres un poco Es especialito, mi colega Ok, tío ¿O te va? Bueno No sé, mi colega Dándole la espalda Sabiendo que está en la puta ventana Es increíble Pero bueno Gente, tengo hoy un poquito De dolor de cuello, tío Y ha tenido que ser Por una mala postura Por donarse, tío Yo no sé si os ha pasado a vosotros Pero, bueno, supongo que sí, ¿no? Porque lo típico Es que no puedes mover el cuello Para un lado, ¿no? Porque te duele Pues yo de pequeño, tío Me acuerdo No se me olvidará en la vida En la playa Un día en la playa Un fin de semana Me dio eso Me dio un... Me dolía demasiado el cuello Por una mala postura Y me tiré Un fin de semana Un fin de semana entero Con el puto cuello Literalmente Yo así Tenía que estar así Porque giraba un poquillo Hacia la derecha Y me dolía Que flipas, tío Bueno, pues esta playa Me levantó Con un poco de dolor Y nada Me he tomado una pastilla Se me ha... Se me ha más o menos Quitado La molestia Pero Está ahí Y es una tocadura De cojones Que flipas La verdad Yo a tiempo Si que me pasase, tío Y he dicho Hostia, siempre me acuerdo Cuando me pasa Siempre me acuerdo Era cuando Era bastante pequeño No sé Cuando tendría Tendría yo que sé Tendría 11 años A lo mejor 10 años, ¿no? Y te lo juro Iba con el puto cuello así Porque me dolía El putísimo cuello Una barbaridad No podía girar Hacia la derecha Absolutamente nada Si giraba Lo más mínimo Me dolía que flipas, tío Me dolía que flipas, tío Una puta mala postura La verdad Joder Qué puto por saco, tío Un fin de semana entero, tío Con el puto cuello Para un lado Como si fuese Yo que sé ¿Sabes? Tipo No sé Vale Vamos a poner esto por aquí Perfecto Vamos a poner Una trampa De Thor Aquí Y ojo con esta gente Porque a esta gente Le gusta un poquillo Lo que es rushear, ¿no? Así que hay que Llevar cuidado Con esta gente Porque ya te digo ¿Vale? ¿Vale? Increíble Vale, hay que llevar cuidado Con el tema En las escaleras ¿Vale? La gente Entiendo, macho Pero es increíble ¿Cómo les gusta rushear? Vale Tenemos gente Están arriba Ah, mira Tengo un tío De razón Sí Está tocadísimo Es solo esto Está solo Sí He tirado He tirado el puto Mando del aire Cuando dice Vaya hostia Le he pegado Increíble ¿Dónde está el último? El último está arriba Ah, no Está aquí fuera Qué cojones Ay, qué pena No le he pillado La cabeza de milagro No le he pillado La cabeza de milagro Hostia Qué hostia Le he pegado Al mando del aire Le he pegado Una hostia fuerte Vamos Sí señor Vaya hostia Le he pegado Al mando Al mando condicionado Gente Vaya hostia Le he pegado Increíble Buenísimo Amigos La verdad Oye Hemos tenido suerte Nos ha tocado una partida En donde literalmente El otro equipa Hay dos Que no paran de rushear Todo el puto rato Y literalmente Pues eso No se entrea un poco Ni de media Vale, ok Vamos a pillarnos una Zorn de nuevo ¿Por qué nuevo tío? Yo que sé Es que me apetecía jugar Con Zorn esta partida Tío Una partida entera Jugando con Zorn Yo que sé ¿Sabes? Me apetecía La verdad Ha sido un operator Que se ha utilizado muy poco ¿No? Desde que salió Yo creo que al final Pasa con todos los personajes nuevos Y no terminan No terminan De ser personajes Que de verdad Valgan la pena El nivel De estar dentro del meta De sustituir Yo que sé En ataque a un No sé A una Twitch A un Zermite A una Yena A una No sé A una Sofía Por ejemplo En defensa pasa lo mismo ¿No? Yo creo que Con el tema de eso No personajes No consiguen En este caso Sacar personajes Mejores Que los que ya hay Para conseguir En este caso Sustituirlos Y por eso Nunca Terminan Por no utilizarse ¿No? Se utilizan demasiado poco ¿No? A la gente Yo creo que le da pereza En general Esto ya lo comentamos En su día Les da pereza De verdad Aprender a utilizar A los personajes Porque al final Hay tantos operadores SNR6 Que Joder ¿Para qué te vas a Para qué vas a aprender A en este caso A utilizar A un nuevo personaje Cuando ya Sabes utilizar a uno Que sabes que es mejor ¿No? Que te proporciona Exactamente lo mismo ¿No? Entonces bueno Es eso ¿No? Es un poco Es un poco tal Pero Pero es una realidad Así que Yo creo Principalmente De verdad Que Que Hay mucha gente Que no No utiliza Los nuevos personajes Por eso tío Porque al final Están acostumbrados A utilizar Un operador Y Pues Yo que sé ¿Sabes? Como Ojo Me están cruceando Por aquí Tengo más gente Tengo gente Donde las flores Diría que hay un tío aquí A ver si me pique No me vas a piquear No me vas a piquear Las tío Y ahora sí ¿No? Ahora sí me vas a piquear A ver Venga va Asoma ya Hija mía La tengo aquí o Ah pues no La tenía Aquí a mi izquierda Tío ¿Qué hace bro? Sobre man Sobre man Bueno Voy a meterle al glazo Bueno Se ha metido Se ha metido ¿No? Sí Yo creo que se ha metido Vamos a quedar Aquí Aquí Diría que ese No es la Sobre Adentro Solo está vivo Uno de los De la derecha A ver si me piquea No me vas a piquear Pero Está en la cocina Pique no me mata Pero bueno Vamos a pillar dos Gente No pillamos un green Vamos a pillar dos Un green Eso sí Me gustaría Tomar alguna zona Rápido La cosa es Si van a la zona Que van a ir Porque siempre van a la misma A la planta Esta intermedia La cosa es que tengan Un pulse Porque quiero tomar La partida de arriba Rápido Para tomar las escaleras E intentar pillar a uno Así un poco desprevenido Incluso ¿No? El problema es que tengan Un pulse y me metan Un C4 por el culo Que es lo más probable Que vaya a pasar Porque tengo una mala suerte Brutal en este juego Siempre ¿No? Entonces Quiero asegurarme Que no tiene un pulse Quiero asegurarme Que no tiene un pulse Porque si no Roseo por abajo Y ya está ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Porque ya te digo Que como tengan un pulse Estoy jodido Estoy jodido Porque por arriba No voy a poder ir Como tengan un pulse Vale, tienen un tachanka De momento ese no No me importa Tienen un mute Vale, tengo una thunderbird Mute, tachanka Thunderbird Y me falta uno ¿Esta quién es? Esta es la thunderbird Me falta uno, bro Vale, a ver El pulse no es Porque si no El pulse estaría dentro de punto Todo el rato Entonces Vamos a tomar arriba Aunque creo que el tachanka Se va a quedar arriba Porque estaba haciendo boquetes y demás Así que yo creo que el tachanka Se va a quedar arriba Ojo con el spam Pique este Que no quiero que me mate ¿No? Vale Vale Pues vamos allá ¿No? Vamos a romper la quebrasta Vale 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 Vamos a dronear esto Precisamente quería hacer eso Y... Vale El tachanka este me lo ha cargado Oh, qué pena Se ha escondido justo Me vas a piquear Lo sabes tú Y lo sé yo Y lo sabe todo el mundo Va, piquéame No me vas a piquear Vale Voy a hacer una llamada Ok 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 Tengo un No me lo puedo creer Que ese tío Que ese tío no haya muerto Chavales Pero esto Vale, a ver Están los dos en... Vale, el último Sé dónde está Voy a pillar la espalda Me ha visto Hermano ¿Quiere pasar, por favor? Vale Voy a plantar La madre que me parió Tío En serio Vamos a complicar esto otra vez Loco Estoy a puta Tío Madre de Dios Se va a complicar No me lo puedo creer Chavales Menos mal Menos mal El tío me pensaba Fíjate lo que te digo El tío me pensaba Que había sido tan idiota Que él mismo Se había bloqueado La entrada A poder pillarme la espalda A la puerta Ahí está de mierda Con su propio fuego Por eso Yo Me había Literalmente Eh Olvidado Esa parte Porque como había tirado el fuego Me pensaba Que lo había tirado Eso Eh Tipo al pasillo Y claro Eh En serio No he pensado en ningún momento De que De que me podía matar Por atrás Digo vale Este tío me va Me va a pillar tal Tipo lo voy a traer de frente ¿Sabes lo que te quiero decir? Incluso le tiro un Grimm Por si me mata Para que el tío Lo tenga espoteado Todo el rato Así que Bueno Pues yo que sé Al final ha salido Que es lo importante Así que oye Son cuatro Nosotros cinco Hay que aprovechar Vea va Vale chavales Está en la misma zona Pero en la otra bomba ¿Vale? Tipo Ah que solo se ha movido una bomba Para que vosotros me Vendendáis Eh Vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a hacer exactamente lo mismo No creo que tengan Un Un puto pulse Así que Vamos a confiar Que a lo mejor sí Y me revienta el culo ¿No? Que también puede ser Pero No creo Vale vamos a ver esto Porque aquí antes había una persona Cerquita No quiero que se me complique El temare ¿No? Vamos a dronear por aquí Mira si ya me droneo Este colega yo entro No creo que me suba nadie Así que como no Quiero que me suba nadie Vamos a tirar esto por aquí Vale Eh La Twitch está fumando por eso Ha muerto también la Twitch Bueno Bueno mal Por lo menos la ha matado Y mira Madre mía la Twitch De verdad tío El tío Es poteado El tío Se le está viendo todo el puto rato Tío Y es que Bueno es increíble tío Es increíble Lo ha visto el lío No me lo puedo creer tío El lío lo ha puto visto tío No me lo puedo creer Ay Dios mío chavales Bueno XD La verdad XD Increíble tío Increíble No entiendo con la Twitch ha muerto ahí No lo entiendo No tiene ningún sentido Pero bueno Tres para tres Dependemos de los guiris Amigos No sé La verdad Esto es como tirar No sé Como La quiniela es esto Literalmente Entonces Bueno Toca depender ahora De los guiris A ver que hacen La verdad A ver si el lío Se puede llevar aquí Una kill Pero tienen que jugar Al deshidro Alguno tiene que jugar Así con un poco De No sé Sabes Tipo Tienen que Se la tiene que arriesgar Alguien Porque no creo Que los defensores Le piquen Vale Sabes que te va a picar Por la izquierda abajo Pero no te cagues Bro ¿Por qué te cagas hermano? Y encima lo tiran mal ¿Sabes quién te viene? Coño Lo estás escuchando Buen dios Tú Qué barbaridad Pues nada La finca es un pussy El S&M es un pussy No creo que hagan Absolutamente nada Es que no pueden hacer Absolutamente nada Por eso Por eso Y no le van a pequear ¿Sabes? Vaya tela tío La puta Twitch Hace cuatro Hace cuatro De chorra tío Oh chorra no Porque Porque Madre mía ¿Cuánto pindieron? Wow Increíble Increíble Bueno A ver Tiene un tío abajo Es que otra vez No 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 sea prisa tío Es increíble La trampilla esa está abierta No sé El tío este es un pussy Que la gente lo dio Mira Es que vuelve a la misma zona Pero ¿Por qué volver a la misma zona? Chavales ¿Qué sentido tiene? ¿Qué hace? ¿Pero para qué te sirve eso? Es que no tiene sentido Vale vamos allá amigos Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Por cuarta vez Están en el mismo sitio Así que Nada No sé si es la cuarta vez Pero es que De verdad Por no decir 50.000 veces tío Es que solamente Se juegan en estas zonas Oye Han dejado tocado a un tío ¿No? Tipo Lo he escuchado Vale ¿Cómo está eso? Van a jugar a Aresio Ahí yo creo Vale Me pica el nariz Ok ¿Eso está roto? Sí ¿No? Vale A ver Yo creo que entrar por aquí ya Obviamente No tiene Mucha explicación Así que vamos a entrar por aquí Vale Tenemos a la No, 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 no No, no Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entrar por ahí? Si te tienes Más calado que Es que Mira Te van a morir de aquí Y te van a matar 100% Porque yo encima No me voy a poder ver La Valkiria no va a subir ¿En serio? Bueno Bueno Es increíble Es increíble Sin explicación De verdad Yo creo que Como perdemos esta ronda Aquí Voy a dejar el vídeo Fíjate lo que te digo Porque yo creo que Con lo que Con lo que acabo de pasar Es Yo creo Suficiente mérito Como para coger Y decir Vale Vamos a dejarlo aquí No quiero que sepáis En lo que va a acabar esto En si vamos a ganar O vamos a perder Porque de verdad No merece la pena Seguir con esto ¿Me explico? Tipo No merece la pena Literalmente Es que no merece la pena Así que chavales Yo lo siento mucho Pero si perdemos esto Que lo vamos a perder Eh Yo que se Lo vamos a dejar por aquí Lo de mi equipo No tiene ningún tipo de sentido Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Like, suscripción Se agradece Y dejadme aquí abajo En los comentarios Que creéis que va a pasar Con esta partida Si la vamos a acabar ganando Si la vamos a acabar perdiendo No se Sin comentarios Así que nada Nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!